Según los oficiales de tránsito que acudieron al sitio, lo que sucedió fue que la conductora al parecer perdió el control del carro donde viajaba junto a dos personas más, tras chocar contra la cuneta y provocar que el carro se volcara. Bueno, es un vehículo que se sale de la vía, pega ahí con la cuneta, se vuelca y hay tres personas que se la van al hospital. Por suerte tenemos conocimiento con decisiones leves. El hecho se produjo después de las 8 de la noche del domingo. Los tres pacientes fueron trasladados al hospital Escalante Pradilla en una condición estable, a pesar de lo aparatoso del accidente. Lo que se maneja es que ella se sale de la vía y pega en esta entrada, en esa cuneta que hay ahí, más adelante, y luego ahí se le esconde la llanta, la llanta delantera derecha y se vuelve. Los pacientes fueron trasladados en una unidad de cruce roja de Buenos Aires de Punta Arenas.